El hombre había sido buscado durante todos estos días por sus familiares sin tener resultado alguno. De esa manera se constituyen a su departamento, ubicado aquí en la zona de Villa Pavón, altura Kiliquili, y se percatan de que la persona haya encontrado sin signos vitales. El cuerpo ha sido trasladado a la morgue de hospitales clínicas para su autopsia correspondiente y determinar la causa de la muerte. ¿Qué es lo que se presume? Presumimos una posible broncoaspiración por la posición y las características tan atológicas que tiene la persona.